Vamos a preparar tetas de Santa Agueda Para ello necesitamos 150 ml de leche Un sobre de levadura de panadería O bien 12 gramos de levadura fresca 60 gramos de azúcar 250 ml de panadería 30 gramos de mantequilla 1 huevo Chocolate de cobertura Guindas para decorar Y crema pastelera En un recipiente hemos puesto la harina El sobre de levadura de panadería 1 huevo 60 gramos de azúcar Y ahora vamos a añadirle 150 ml de leche Que hemos templado unos segundos en el microondas Una vez que hayamos amasado bien todos estos ingredientes Agregaremos por último los 30 gramos de mantequilla La hemos metido también unos segunditos al microondas para que esté blandica Así que ahora vamos a amasar esto junto con la leche Ya he incorporado la leche y la mantequilla He estado batiendo un ratito O sea amasando Y le he añadido un poquitito más de harina porque me parecía que estaba excesivamente blanda la pasta Entonces le he añadido pues como dos cucharaditas Bueno, tiene que quedar blanda, de todas maneras la masa Para que luego queden los bollitos esponjosos Entonces ahora vamos a dejarla reposar Tiene que doblar el volumen También la vamos a tapar con papel film pegado a la masa Para que no se reseque Entonces eso, ahora nos queda una buena espera Para que leve la masa Y luego podamos hacer los bollitos Ya veis como ha doblado la masa Para acelerar el proceso He calentado el horno a 40 grados Luego lo he apagado Y he introducido el recipiente con la masa Para que con el calorcito que tenía el horno Pues subiese antes Porque si no igual teníamos que estar pues una o dos horas esperando Bueno, ya veis como ha elevado Ahora la vamos a sacar del recipiente Y la vamos a dividir En mi caso en dos bolas Pero podéis hacer los bollitos que os apetezcan Según el tamaño Una vez que hemos dividido la masa en dos Ayudándonos de un poquito de harina Porque es una masa muy blandita La amasamos suavemente Con esto le quitamos un poquito el gas Que ha cogido al levar A ver si nos ayudamos un poquito de harina Y ahora vamos a hacerle La echazamos un poquito Y vamos metiendo así como cuatro esquinas Hacia el centro De manera Que con esto hacemos que la masa Ahora le damos la vuelta Que la masa tienda a subir para arriba Volvemos otra vez a hacerlo Para que lo veáis Extendemos así un poco la masa Y vamos metiendo hacia el centro Los lados Le damos la vuelta Y con esto tendríamos Nuestro primer bollito Le damos así la forma redondita Metiendo hacia el centro por debajo Con las manos ¿Veis? Nos ayudamos un poquito Y ahora la vamos a dejar ya En la bandeja de horno Con papel Vegetal Donde vamos a hornear Pero Antes tenemos que volver a esperar A que doble el volumen Vamos a amasar La segunda parte de la masa El segundo bollito Exactamente igual que hemos hecho Con el anterior Ya tenemos preparadas Las dos Tetitas Ahora nuevamente Tienen que elevar Y para ello voy a hacer El mismo proceso que antes Voy a poner el horno A unos 40 grados Lo apagaré Meteré la bandeja Para que yo ayude A que eleven antes las masas Aquí tenéis Como han elevado Los dos bollitos Ahora tenemos Precalentando el horno A 200 grados Pero antes de meterlos Vamos a pincelarlos Con un poquito de leche En la que hemos diluido Azúcar Con un pincel Con mucho cuidado Porque si no se nos Bajarán los bollos Vamos a pincelarlos Y cuando el horno Este ya caliente Introduciremos la bandeja Y tendremos cuidado Porque se doran enseguida Una vez que veamos Que tienen el color doradito Los retiramos Aproximadamente Pueden ser unos 15 minutos Después de 15 minutos En el horno A 200 grados En la segunda altura Por abajo Aquí tenemos ya Nuestras dos tetitas De Santa Áveda Ahora las vamos a dejar Enfriar Para rellenarlas Y terminarlas Una vez fríos Ayudándonos De un cuchillito De sierra Los partimos Por la mitad Y los vamos a rellenar Con la crema pastelera Una vez que hemos puesto La crema pastelera Abundante crema pastelera Pues cubrimos la base Con la parte de arriba ¿Veis? Y ahora vamos a terminar La decoración Fundiendo un poquito De chocolate De postres En el microondas Junto con Una cucharadita De mantequilla Ponemos en un recipiente Un poquito de chocolate De fundir No mucha cantidad Porque simplemente Es para adorno Como 50 gramitos O por ahí Y un poquito De mantequilla Ahora lo metemos Como 20 o 30 segundos Al microondas Para que se derrita El chocolate Ya tenemos fundido El chocolate Con la mantequilla Y ahora O bien con un pincel O bien Dejándolo caer Como yo voy a hacer Vamos a ponerle Un poco Por la parte De arriba Como está calentito Ahora lo vamos a A extender más Vamos a extenderlo Para que quede más Igualado Ya tenemos Cubierta la parte Central de arriba Con el chocolate Ahora nos queda Poner un poquito De crema pastelera En el centro Y una brinda Y con esto Terminamos ya Las céticas De Santa Águeda Este es un postre Que se Se suele hacer En Zaragoza El 5 de febrero Porque es Santa Águeda Entonces es típico Hacerlo aquí No sé si en otros lugares También se hará Pero bueno Aquí Se hace todos los años La idea base De esta receta La he sacado Del blog MiRecetario.es De José Aunque yo he hecho Bastantes Diferencias O sea He cambiado Bastantes cositas Pero bueno La idea base Es de José ¿Veis que bonita Queda? Y no os digo ya Lo riquísima Que está Gracias ¿Veis que bonita